hola buenas aquí lobito con vcom culpable el más alto verdad si un poquito vale aquí presentando otra entrega de call of duty y vamos ahora a hacer una online de slums como se dice vale está en panamá si todo eso ha sido pagado con dinero español y no entiendo cuál pasa el interno a la misma del caos con el 8 con el 2 puestas en serio si pero estaba con los 2 puestas y siempre jugaba con el 8 vamos a ver azul marino eso pues así está hemos respawned en el guardado porque no se han matado a la gente me he cargado ya todo enemigo no 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 vale, me han matado ya tío, si no están respawneando en nuestro sitio casi casi y soy tonto y me acerco abajo por intentar acertar a la chica que voy a ir metando de 1 que va llevo 10 fíjate si la cosa esta mal que llevo yo 10 1 2 pero vamos muy mal eh nos están haciendo un fatality nos están haciendo un fatality no se daisimos ahí nos han matado en poco tiempo si me siento así tío jajajajajajajaj ahí va si, 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 si no van de 2 en 2 no van ¿Sabes? Sí, sí, sí Cuidado, ¿eh? Tío, tío, tío He hecho aquí, cuidado ¿Cómo? ¡Hala! Tiene un segundo responde a otro, ¿sabes, tío? Digo, ¿por qué llegaba bien responde? ¿Dónde se ve? Uff, la granada ceradora, las aplaudidoras, ¿cómo se llaman? Tan poco es que te llevo una, pero ganas Eso no es un enagetivo Acabemos que haga uno ¿Una ve? Cuidado, cuidado Hay 2, 3 Se han enchepado Tienen hecha las últimas con nosotros ¿Qué es la última momenta? Creo que tú ¿Sí, verdad? ¿Tú sigues mismo? Ah no, pues sí Sí, sí, ha sido tú Y venían por detrás Sí, sí Ha sido tú. Soy yo, cuando lanzo las granadas. Habían dos ahí y el que venía por detrás tres. Trece y catorce. La cosa ha estado muy mal, eh. Y yo que en dos segundos, en dos segundos. Bueno, despide y hacemos dos. Bueno, pues ya hemos acabado la partida. Vamos a cortar ahora, ¿no? Sí. Y hacemos otra del suyo. ¿Por qué? Venga, tío. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo Gameplayer. No hay muchas veces que se me olviden cómo se llama. Así que voy a decir hasta luego. Gameplayer. Sin playa. Venga, hasta luego.